Hoy vamos a ocuparnos de la próxima hipótesis de conflicto que se cierna sobre el futuro inmediato. O sea, están ya apuntándole los cañones a Moyano y Barrio Nuevo. Entonces, es un tema que uno no lo puede obviar para llevar más o menos el contexto, toda la generalidad de lo que está sucediendo, para que no quede ningún cabo suelto. Y claro, uno se pregunta, ¿ustedes creen que a Moyano y Barrio Nuevo les conviene pelearse con el gobierno? Y no, eso es un tema que yo no creo que estén interesados bajo ningún punto de vista, porque va a ser una lucha encarnizada y no tiene muchas posibilidades de ganar, porque el gobierno ha demostrado que en cuanto al ataque, al ataque certero que produce, por lo menos si no gana, enturbia todo, enturbia todos los procesos. Y eso a ellos no les conviene, porque una cantidad enorme de gente entraría en suficacia con ellos, que ahora todavía está la gente ignorando la situación. Pero lo planteado aquí no es una lucha sindical. Eso es para la agilada, para la tribuna. Aquí el tema es una lucha de poder, una lucha de poder entre mafias, una lucha de poder donde está evidenciándose que vienen cercando al sindicalismo de tal manera para que sea suave la toma de posiciones. O sea, han empezado por la periferia y vienen cerrando el círculo. Acá hay una estrategia que, si la observamos, no es una improvisación, o sea, no es que salen a enfrentarse como locos, no, es una estrategia. Y entonces, el gobierno, o sea, Macri, que ya ha dilapidado gran parte de su poder que había conseguido con las promesas a la parte cooperativa y a la parte financiera, a la prensa, en fin, había contraído aparentemente una cantidad de compromisos que por los chispazos que están asomando en distintos sectores da la impresión que lo están medio como chuzando para que no se olvide. O sea, el poder corporativo no tiene piedad con nada. O sea, a los presidentes que entran al dominio del poder temporal los ensalzan, les dan un montón de dulces de entretenimiento con los niños y después le empiezan a apretar las tuercas. O sea, ya esto es una cosa sabida. Y entonces, usted sabe que ese es un poder insaciable, o sea, ellos nunca van a estar conformes con nada. Les sacan de entrada lo más que pueden y después ahí lo mantienen, con el cuchillo a cogote, como dice el paisano. Todo eso es un tema de análisis, no es un tema de tomarlo a la ligera, porque de estas cosas depende el futuro de lo que va a suceder. Y entonces, si vos querés entender lo que va a pasar en el futuro, tenés que ponerle mucha atención a cómo se cuece, se cuece, el entramado de la actualidad, del momento. Pero claro, como siempre se dice en este espacio, aparecen los imponderables. Y, es decir, lo que se sale de caja, lo que no está previsto. Y entonces, el tema es que las bases del sindicalismo son las que ahora toman posicionamiento. O sea, la gente ya no aguanta, la gente ya no llega a fin de mes. Y entonces, presiona de una manera que no le deja al dirigente especular mucho, porque está la necesidad, está la urgencia. O sea, el afiliado, el que está en el sindicato, le pide al sindicalista de turno, al delegado, que ya no da más, que no llega. Y entonces, el delegado presiona al dirigente. O sea, eso ya está públicamente aceptado. No es que es una novedad o que es un giro político, es un giro de la necesidad. Entonces, el peronismo, que es el que tienen de telón de fondo, políticamente está pintado. O sea, no puede participar, porque ya se han dividido las aguas. Y entonces, el dirigente sindical, o sea, el bollano, el barrio nuevo y toda la cúpula. Ellos son los más encumbrados. Todos los demás, que están en el mismo bote, tienen pendiente ellos en su imaginación y en su cabeza, y no lo pueden desviar. Aquel apotema de Perón, el eterno mantra, aquel que dice, el pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Eso, aunque ellos no lo digan, lo tienen incorporado institucionalmente. Y entonces, ya no aguantan más. Ahora, el gobierno presiona, porque el gobierno no quiere que el sindicalismo organizado salga a la calle y le eche a perder la fiesta. Porque, a pesar de los inconvenientes y todo, el gobierno sigue con su fiesta. Se ríen entre ellos y bailan entre ellos, pero no paran. Entonces, salir a la calle del sindicalismo y hacer una... qué es lo que se prevé y qué va a suceder. El gobierno ya se quiere curar en aguas antes de que el terrencial chaparrón amenace la fiesta. Y ahí está la jugada. Entonces, ¿cómo castigar al que va a ser el posible, digamos, el posible rival plantado frente al poder? Porque interviene un tercer factor que no aparece. Y esa es otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Detrás del gobierno, o sea, detrás de la fachada de todo ese frente, está el verdadero poder argentino. El verdadero poder corporativo que venimos hablando. Y entonces, ese poder corporativo no quiere que le arruinen su fiesta. Ellos también. Ellos están obteniendo cada vez más preventas y más espacios. O sea, están teniendo más concesiones, están teniendo... En fin, lo que ellos piden, se les otorga el gobierno. Pero, si vos observás, si ustedes observan, da la impresión de que también ellos están preocupados por los pasos que puedan dar el sindicalismo organizado. O sea, saben que son unos malandras. O sea, acá son dos malandras que se están enfrentando. El sindicalismo este, no el sindicalismo auténtico, sino este sindicalismo y el poder corporativo, o sea, empresarial, o como quieran llamarle, que está instalado. Y que el gobierno lo tienen ahí como en el sándwich. Entonces, este choque entre el gobierno y los sindicalistas, que se ha venido dilatando, se ha venido, en fin, vaselinando, por supuesto, hoy está a punto de reventar, hoy está a punto de estallar y de que va a volar todo por los aires. Pero, ¿quién va a ganar y quién va a perder? Y, si tienen alguna duda, ustedes saben quién siempre pierde. Porque los sindicalistas presos no nos garantizan a nosotros nada. O sea, si a Moyano y a Barrio Nuevo le hacen todo el teatro, lo ponen casco y lo meten en cana y le intervienen sus propiedades y le quitan sus cuentas bancarias, le interviene el sindicato. En el país no pasa nada. Si llegara a una embestida del sindicalismo, porque van a jugar fuerte, no sé qué, ya Moyano, ya Barrio Nuevo lo ha dicho, nosotros, o sea, la dictadura, los gobiernos, nosotros los hemos sentado. O sea, le dijo a Macri directamente, no indirectamente, nosotros estamos para la lucha. O sea, ya está advertido el gobierno con lo que se van a encontrar. Pero eso es para el show, eso no es para el pueblo, el pueblo pierde siempre. El pueblo siempre paga los platos rotos, porque esas son luchas de poder mafioso, no tienen nada que ver con los intereses tuyos. Si cae Macri o si van los sindicalistas presos, nada va a cambiar. Y entonces ahí es cuando viene el análisis final de todas estas cosas. Y nosotros, ¿dónde estamos parados? O sea, nosotros, los nuestros, nuestra dirigencia, está observando esto que se puede dar en cualquier momento. Y si está observando lo que no descarto, que así sea. O sea, no es que todo el mundo esté durmiendo, no es que yo soy el único que la veo. Pero yo pregunto, porque es la pregunta, no es que estoy criticando ni nada, estoy pregunto, ¿estamos preparados? O sea, los representantes de esa gran mayoría que va a pagar los platos rotos, ¿está preparado esa dirigencia política? Porque si ahora entraría a jugar la política en forma firme y concisa, ¿está preparada esa gente para un eventual tomar posición? tomar posicionamiento y decir, bueno, el gobierno, en fin, no sé qué, el sindicalismo no sé qué, ahora aparecemos nosotros. Estamos organizados. Por lo que se ve, ¿no? Hay una lucha estúpida entre personas y cuatro o cinco tipos, como lo venimos diriciando. Entonces, ese es el problema fundamental nuestro. Que se peleen entre dos mafiosos en Plaza de Mayo, no, 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 no ayuda nada a la realidad argentina. Siguen teniendo las corporaciones, el poder que domina el país, el 75%, y nosotros, que teníamos el 25%, hoy debemos tener el 5%. Se hace cuentas, se hace cuentas en serio. Y preguntarle a alguno de tus dirigentes, eso que vos das, la vida, cuando salís a la calle, si te tiene alguna respuesta. Es bueno, hoy sería importante y oportuno, sobre todo, que ya lo empezarás a saber. En fin, mañana nos volvemos a ver. ¡Gracias!